¿Qué es la bancada de la democracia cristiana que presido? ¿Qué es la bancada de la democracia cristiana que presido? Y también dar una señal muy, muy clara de permanente apoyo a carabineros. En eso la política no se puede equivocar. Bueno, carabineros desgraciadamente están siendo asesinados cobarde y vilmente con el gentil auspicio de los tres poderes del Estado, legislativo, judicial y ejecutivo. Hoy día los parlamentarios, sobre todo de izquierda, tienen un odio parido a nuestras fuerzas armadas y de orden. Por eso no tienen leyes más fuertes, más potentes, para sancionar drásticamente a quienes agreden verbal y físicamente y asesinan a nuestros carabineros. Yo lamento mucho. Hoy día tenemos un presidente de la República que ayer, en el estallido delincuencial, agredió verbalmente a nuestros uniformados. Muy lamentable porque hoy día, en Concepción, ayer fue atropellado un joven carabinero por un delincuente venezolano que incluso está en forma ilegal en nuestro país. Porque saben los delincuentes que pueden hacer lo que quieran en nuestro país, pueden asesinar a nuestros uniformados, principalmente a nuestros carabineros. Por lo tanto, es grave lo que está pasando. Llamo al presidente de la República a que se ponga los pantalones y combata la delincuencia como un perro, como él dijo. Bueno, tal vez algunos pensarán que tiene que ver con equipamiento, con capacidad de armamento, pero la verdad es que tiene que ver con organización, con establecer protocolos donde ellos no vayan solos, no vayan dos ni tres. Tiene que haber un buen análisis de los riesgos en cada uno de los operativos. Y en tercer término, también, no generar situaciones de alto riesgo innecesariamente, como a veces se envía carabineros a confrontar, a manifestaciones, a confrontar también en estado de excepción, cuando muchas veces lo que necesitamos es investigación, es poder encontrar responsables, es tener información y no simplemente enviar fuerza. Así que yo lo que espero es que se actúe con inteligencia, de manera de poder resolver los problemas de delincuencia, resguardando también la seguridad de la policía. Gracias. 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 Gracias.